¿Qué tal? ¿Qué tal? Verónica, muy buenos días. Buen día, buen día. Lunes 9 de mayo del 2022. A un día de celebrar el Día de las Madres. Aquí en México. Aquí en México. En otros lugares del mundo. En Cuba fue ayer, ¿no? En Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo, Calgra, el día que está ahí. Ah, ok. En México es el día de hoy. Fíjate que también ya falta menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones. En el que va a elegir gobernador en seis estados. El próximo 5 de junio, ya a menos de un mes, como dices, se define el proceso electoral a candidatos a gobernadores. Pero, ¿qué es el que realmente está en juego el 5 de junio? Recordemos que hasta el momento 17 estados de la república son dirigidos por Morena. La fuerza de Morena ha sido impresionante desde el 2018 para acá. Yo creo que el siglo de junio lo que debe mostrar, lo que debe enseñar a los políticos es ver si la coalición, la alianza Pacta de PRI se mantiene fuerte y unida. ¿Qué es lo que dice? Porque cuando nos venía en 2024 son las elecciones presidenciales y de no ir unidos de esos tres partidos en oposición con Morena, no tendría nada que hacer. Pues no tendría ni la más mínima oportunidad de ganar. Si hoy día lo estamos viendo con Morena, que de las seis gobernadores de juego, cuatro al menos se dice que ya la tienen en bolsa. O sea, después del 5 de junio es muy probable que Morena tenga 21 estados de la república. Que eso, sin duda alguna, abonaría a aquel candidato de Morena que vaya a la 24 de junio. Una política cambiaría a favor de ellos. Claro, tendrían todo el apoyo de los estados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que tener un buen candidato. Primero la unidad entre PAN, PRD y PRI. Que aunque parezca increíble, no en los seis estados llevan una alianza. No, no, no. ¿Recordamos que en Quintana Roo, por ejemplo, va a PAN, PRD y PRI va solo? Exactamente. Y en Oaxaca, el PAN va solo y el PRD unido. Y en otros dos. ¿Y en los cuatro son? En los otros cuatro van los tres. Bajan los tres puntos. O sea, quiere decir que no hay buenas relaciones. Y eso, si no hay unidad entre esos partidos, muy, muy difícil sería que los 24 tengan un verdadero contendiente ante la figura de Morena. Exactamente. Tendrían que buscar un punto de equilibrio y de negociación entre estos tres partidos para que puedan hacer una buena coalición, una coalición fuerte. Y obviamente que su candidato también sea fuerte para que pueda... Dar pelea. Dar pelea. Pero se están tardando ahorita, ¿no crees? O sea, yo no veo figuras de la oposición. Por el lado de Morena está Sheba y está... ¿Marcel? Marcelo. Pero la oposición hasta ahorita no se define nada. Estamos a dos años de las elecciones presidenciales. Pero también hay un... Fíjate. ¿Qué tiene Morena? ¿Hay división interna en Morena? O sea, la apertura de la puerta a todas las personas que quieran ingresar... Delvinas ha tenido una cisma en el interior de Morena. Sí, sí, sí. Porque no todos los Estados Unidos están convencidos con lo que está haciendo Morena. Ni todos los verdaderos morenistas están de acuerdo con que personas que han sido toda la vida de otros partidos, así de la nada, se integren al partido de Morena. Y esa podría ser la debilidad de Morena. Que el sisma en los problemas interiores vayan a fracturarlo y pueda la oposición encontrar una debilidad en Morena. Porque de lo contrario, yo no le veo fortaleza a los de Alianza Pamparretti, porque hasta ahora no hemos tenido ningún candidato. Pero además hay otro factor muy importante que se ha ido suscitando en los últimos años de Rica, que es la violencia. O sea, la violencia ha crecido barbaridades, violencia política incluso. Sí, asesinan a candidatos, los amenazan para que dejen la candidatura, amenazan a sus familias. Sí, y la violencia política, los feminicidios ni qué decir. Con los cielos. Y los asaltos, no, seguíamos hablando de eso. Ese es el único problema que yo le hice en los últimos años a México y que se acentúa cada vez más. Este fin de semana lo vimos aquí en Cancún. El viernes, lo que pasó a las ocho y media de las noches, trastocó la actividad ocriana de los cancunenses. Y ponía a pensar a la gente qué está pasando en Cancún. La verdad es que el mando único no funcionó para nada, para nada, y lo estamos viendo en los cancunenses. Entonces, a partir del 5 de junio, ya veremos qué pasa, qué tan unido, qué tan fuerte puede ser esa oposición. Porque lo que es una gran verdad es que en 2024, solamente yo creo que van a contender dos alianzas. La de Morena conformado hasta hoy. Morena con el P, con el P, con el P, y con el PT, y del otro lado PAM, PRD, y PRI. Esas dos alianzas van a competir. Pero sí, la alianza PAM, PRD no pone una figura que se está tardando ya. Exactamente, una figura y lleguen a negociaciones y acuerdos entre ellos como partido para que sea una coalición. Fuerte. Que dé la batalla. Y que vean las debilidades del puertoriente que le estamos viendo ahorita. Los pruebas internos de Morena es el único, lo único que tiene hasta el momento, porque ha arropado tantas fuerzas políticas que se le está saliendo en control de los amigos de Calipunyán y Contra Punto Noticias. No, estamos tan pendientes de lo que suceda con el pasado de los días. Ya veremos lo que sucede el próximo 5 de junio, que de las seis gubernaturas se dice que hasta el momento juega tracción de Morena. Sin duda alguna. Bueno, hoy es el debate de la Coparmex a las cinco y media de la tarde. A las cinco de la tarde está programada, se estaremos llevando a través de nuestros portales. Berniga Núñez y Sergio Amasté. Síganos en nuestras redes sociales y denos like. Compartan para que este video llegue a más personas y entiendan un poco más de las elecciones. Elecciones 2022, Cancún, Quintana, Roma y México. Hasta luego. Muy por el café. ¡Gracias!